Vamos por Nueva York, son las 4 y algo, ya vamos de vuelta a la casa. ¿Qué tiene que decir, profesora? Que vamos por el túnel, debajo del río, Oxon. ¿Cómo es todo el viaje, mami? Fantástico. ¿Qué pudimos hacer, mami? De todo, pasar por toda la ciudad de New York. La recorrimos de punta a punta. Laura, ¿qué tiene que decir usted del viaje? Nada, nada. ¿Para qué, sin dando dinero? No, voy a, mejor, no. No puedo dar ninguna de remedio para no estar en tu salida, porque yo tengo miedo con el salido. ¿Qué tanto tiembla es caro? Porque hay arriba otro salido. Oh, es cierto. ¿Qué sarcástico? ¿Cuánto dura el túnel? No sé, pero a veces dicen que usted tiene que aguantar su respiración hasta que salga del túnel, yo ya me hubiera muerto. ¿Quién dice? ¿Para qué ha pedido un deseo? Ya vamos a salir. ¿Deseo esto? Todavía no. ¿Qué túnel más largo? No, ya vamos a salir. Mira la luz, Laura. Mira la luz. Ya vamos a salir porque ya tengo más señas. No. No. Dígale a las personas mirando ese video, profe. Vamos debajo de un río. Ok. Debajo del río Oxum. Oxum? No lo sé. Dígale Oxum. Vamos a salir de ese túnel y va a ser oscuro ya. Fue chistoso. No estoy mareando. Va grabando, ¿no? Ya. Pero ¿dónde ves el dedo? En la silla de Laura. Su cara no sale. Ok. La tienda es sonrisa con el gato. Aquí no hay señal. ¿Qué foto va a ser? El peor lugar de estar debajo de un... De un... Earthquake. Aquí. Ya. Ya se imagina. Y al rato me apareció este túnel. Yo no lo puse. O sea. Porque no tengo idea por dónde está. Mami, ya me duele la cabeza. Yeah. Ya está la salida. Ya mira más claro. Va a ser otro berrinche. Eso se queda entre nosotros. Qué barbaridad. Ya sé. Acuérdese, cuando tengas un niño... Yo no podía qué hacer. Yo decía, pucha a Laura, para ahí no pude. Yes. Qué barbaridad. Ahí miramos la luz. Vamos saliendo. Yay. Se está acercando más. Me ponen más focos cuando uno va saliendo. Como que es innecesario. Allá adentro, con más focos. Y salimos. Se no piensa ahora. Ahora, ¿qué aquí para dónde debo de ir? ¿Para Pedraltry o para Lord West? No sé. Siga aquí. No sé. Pedraltry creo que para... No sé si era para el genere. Easy. Easy. Se está por aquí. Yo no sé para donde era porque no tenía ni agarrado. Mi cuidado se lleva a esos cosos. Ya, ya iba así. Ya se llevó. After 80 yards, bear right. La música paró también cuando estamos adentro de ese túnel. Aquí tengo que mirar para ese sacramento. Justo, bueno, señalaba. Aquí ya parece que es Manhattan. Los edificios. Mira, mira, mira arriba. Ahí sí es Manhattan. Los grandes edificios de Nueva York. Va formando videos. Ya, el mismo, el mismo. Mira esos grandes, pero usted no los alcanza a ver de ahí. Nada. Por la ventana no podía ver. Mira cuánta gente caminando. Wow. Y no han terminado de hacerlos. Uy, uy, me muevo mucho. Me sorprende que usted no va a estar ahí manifestando con los sacos en el chameleón. ¿Qué le pasó a Laura? No puedo ver. No puedo ver. Mami, el mañana está grabando. ¿Le puedo contar? Está grabando. Mami, para los lados puede grabar. Pero usted se acuerda, ¿verdad? Pero usted se acuerda, ¿verdad? Quiero a Manhattan. Mami, pero usted se acuerda. Bueno, y si esa cosa se cayera. La próxima vez, todos los que queramos venir a trabajar en el pasaporte. A botar la hueva, a levantarse a la cinta. Le dije a Matona que fuera. No quería estar ahí ya. ¿Qué iba a hacer con lo que? No quería estar ahí. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Pusche, baby, pusche, baby. I can't draw. I think I should know. Oh. ¿Qué es eso? Oh, look at that black woman, talking about that shoes and that nigga wool, that's it. Oh, come on, you're weird. Vamos a pasar por ahorita un puente, si no lo pueden ver. Ahora muevo su cola. No, no. Miren. La hora. Hola. Hay gente bonita. Esa no es la policía, mamá. No, that's a taxi. No, ni siquiera es un taxi. Ahora, mano. El mono es vieja, me quiero ver bonita. Mira los balconies, esa. Nosotros hemos estado super perdidos a saber dónde. Creo que esa es una universidad. No. O algo así porque hay bastantes estudiantes. Oh, that, yeah. A taste. Pero I wish you would know. Y ellos lo dan tan fashion vestido de nada. Si, de hacer alguna universidad. Yo conozco a alguien que va a la Universidad de Manhattan. West Street. Gracias a México, escuchando música. Me ha de reír. Casi termino todo el gas, por lo tanto, lo puse para allá y para aquí. Bueno, me voy a meter la pata, por favor, me venía. Bueno, no voy a parar porque ya se... Ahí está. En el interior de Manhattan, no hubiéramos parado para ir a caminar. No sé, ahí durante. Me desestresamos. Tomaron con la... Laura, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado el viaje, profe? Excelente. ¿Recuerda cuando la chancla de mami se le... Mira, 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 mira cómo va caminando, bebé. Corra, corra. Allá va. Con ganas. No, con un chocitititito. Por bien. Laura, Laura, Laura. ¿Recuerda cuando mami se le sacó la... La chancla de tacón? Huawei 9A. Mire, ahí donde, mire ese edificio ahí, eso es un aeropuerto. Tienen un aeropuerto ahí que va conectado. Yo volado el avión de ahí. Aquí sí le creo a usted que es para Manhattan. La calle. Ahí, ahí, sí, ahí. Ya, ahí, ahí. Solo una locera va a mover el teléfono de un sol. Mire, mami, estoy tomando un video. a nadie le importa un juego mire va a su carro, mejor mire su carro ahí he matado muchas gente ok, matador mira esa moto that's so funny mami, mira que chistoso eso y mira la de atrevida ella, flaquinga es chiquita la moto y ella también es flaquina las motos deberían de tener reglas no se vale gracias